Bajo a tomar un café, tropiezo, casi traigo y siento que Por un momento pierdo la fe Me consuelo pensando que ya no muerdo el anzuelo Levanto el alma del suelo, prendo un pucho y salgo de este sucucho Llevo en la mano el cigarro y pienso, otro crack con pies de barro Mejor jugar de callado y nunca treparse al carro Ando emperrado en encontrar el tiempo perdido En lamentos apretados, en penales casi siempre mal pateados Laburo por chirolas, no quiero seguir y decido salir de la cola Y aunque el lomo no puede, y aunque las gambas casi no quieren Doy una vuelta a ver si todavía llueve Ya no duele el corazón Y esta noche ya no sopla el viento del dolor Ya no duele el corazón Y es un amargo bandoneón Lo que amada en mi canción El vidrio que me mira La gente que dobla la esquina La boca nada, casi me tira Y la rambla que sigue vacía Suelo mojado El tránsito encajonado Como un perro que ladra encerrado En una trampa desconocida La lluvia que salpica la memoria enrojecida Por la nostalgia Como lágrimas partidas Como lágrimas perdidas Tiempo mejor Cielo de miel Ahora que sale el sol Y empieza a calentar la piel Ya no duele el corazón Y esta noche ya no sopla el viento del dolor Ya no duele el corazón Y es un amargo bandoneón Lo que amada en mi canción Ya no duele el corazón Y es un amargo bandoneón Y esta noche ya no sopla el viento del dolor Ya no duele el corazón Y es un amargo bandoneón Lo que amada en mi canción Bronco tosarrón de tanto fumar Ganas de empezar a caminar Y dejar de pensar En flores que se queman de frío En un sucio jarrón vacío En un río de plata marrón Que ahora miro sin apuro Chiflo bajo Me pateo el hormigón Mientras pienso calentón Que me rajo del laburo Y que me rajo con razón Ya no duele el corazón Y esta noche ya no sopla el viento del dolor Ya no duele el corazón Y es un amargo bandoneón Lo que amada en mi canción Ya no duele el corazón Y esta noche ya no sopla el viento del dolor Ya no duele el corazón Y es un amargo bandoneón Lo que amada en mi canción Ya no duele el corazón 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 Y esta noche ya no sopla el viento del dolor Ya no duele el corazón Y es un amargo bandoneón Lo que amada en mi canción La espada es como ¡Gras! Gracias por ver el video